que es lo más importante. La Cámara Electoral ha anunciado que hasta el momento hay un 76% de concurrencia, pero todavía hay lugares del país donde hay ciudadanos y ciudadanas que se encuentran votando, con lo cual ese número seguramente se va a elevar. En primer lugar, como siempre, lo que queremos es agradecer a las personas que han hecho posible la realización del comicio y que una vez más quiero destacar que hace varios meses que vienen trabajando para que el comicio se desarrolle en forma normal y exitosa. En primer lugar, quiero destacar al doctor Marcos Schiavi, que está a cargo de la Dirección Nacional Electoral y que es la persona que realmente coordina a todas las otras personas, instituciones y organismos que participan en el comicio. Realmente su tarea es central y fundamental. Asimismo, a Vanessa Piersigorsky, a cargo del Correo Argentino, que también desarrolla una tarea esencial a lo ancho y a lo largo del país. Y en el nombre de ellos dos, a todas las trabajadores y trabajadoras del Correo y de la Dirección Nacional Electoral, que ya les digo, hace varios meses que vienen trabajando en esta tarea. Asimismo, quisiera agradecer especialmente al General Jorge Berredo, a cargo del Comando Electoral, que quiero aclarar a la población, que está compuesto por las tres Fuerzas Armadas, por las cuatro Fuerzas de Seguridad Federales y por las Policías Provinciales. Tiene a cargo casi 86.000 efectivos de todas estas Fuerzas de Seguridad y Armadas, que desde un rincón del país, en todo el país, se despliegan en un operativo increíble, que se encargan de la custodia y del traslado de las urnas y de la custodia de los lugares de votación y que tienen que a veces ir a lugares extremos en el norte o en el sur del país con distintos climas, transportándose en mulas para poder llevar las urnas. O sea que nuestro agradecimiento y felicitaciones. Asimismo, a la Cámara Nacional Electoral y a los distintos jueces federales con competencia electoral de todo el país, que son el último sentido de la institucionalidad del comicio, los grandes responsables del comicio y que desarrollan una tarea realmente trabajosa y que también la desarrollan no sólo en el día de la fecha, sino durante todo el año. En este marco también, y desde ya, a los ciudadanos y ciudadanas que fueron designados presidentas y presidentes de mesa y que cumpliendo con su deber cívico, asistieron y se hacen cargo. Y les quiero aclarar también que estas personas son personas sin filiación partidaria y que son elegidas por sorteo por la justicia electoral. O sea, personas absolutas y totalmente independientes. También a los fiscales de las distintas fuerzas políticas que son los que controlan y ayudan para que el acto sea eficiente y sea absolutamente transparente. Y que cada uno de esos fiscales se lleva un acta firmada por el fiscal de la otra fuerza política y por el presidente de mesa para la transparencia del comicio. Esto es muy importante que la población también lo sepa para que sepan la cantidad de controles cruzados que hay para brindar transparencia al comicio. Y por supuesto, al pueblo argentino que una vez más ha concurrido en un porcentaje muy importante a emitir su voto en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, sabiendo lo que al pueblo argentino le ha costado acceder al sistema democrático. Y también sabiendo que el sistema democrático tiene algunas deudas con vastos sectores de la población, y a veces eso genera cierto desánimo o cierta bronca, pero que ese desánimo y esa bronca debe ser canalizado con más democracia, con más participación, con más compromiso. El sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para resolver nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestros conflictos y poder entre todos construir una sociedad más justa. Pero también debemos destacar que sí hay una deuda que la democracia no tiene con el pueblo argentino, y es la transparencia del acto electoral. La voluntad del pueblo argentino no ha sido alterada nunca en los 40 años de democracia, y esto es parte de nuestro pacto democrático entre todo el pueblo argentino y entre las distintas fuerzas políticas. Esto también debemos destacarlo. Sobre ese tema también les quiero aclarar, que la última vez también lo había dicho, que respecto a los telegramas, para la tranquilidad de todos, cada fiscal de cada fuerza política tiene la trazabilidad del telegrama desde que sale del lugar de votación hasta que llega al lugar donde se hace el recuento de votos. Y lo tiene en tiempo real, o sea, es un control absoluto y definitivo. Bueno, respecto a lo que la mayoría está esperando, que es el tema de los resultados del escrutinio provisorio, una vez más les reiteramos que no les podemos dar una hora exacta porque estaríamos faltando a la verdad. Lo que sí es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es que cuando tengamos resultados consolidados y representativos, inmediatamente serán transmitidos a la población y serán transmitidos a todo el periodismo. Esto significa que sean resultados que con posterioridad sufran prácticamente ninguna alteración y que tengan una carga similar de las distintas jurisdicciones del país para evitar alteraciones. Cuando eso esté, inmediatamente será transmitido a todos ustedes y a la población en general. Así que bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos y todas.